¡Hola, amigos! ¡Hola! Tengo un obsequio para ustedes. ¿Qué es? ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abrámoslo! Son huevos sorpresa de la Granja de Cenón. ¡Wow! Uno, dos, tres. ¡Bien! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! Padre Huevo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Es el huevo amarillo! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es el pato! El pato es el padre de la familia. Veamos qué sonido hace el pato. El pato hace cuá cuá. ¡Ja, ja, ja! Al agua pato, 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 me despluma, no me queda ni zapato. Al agua pato, 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 nos tenemos que bañar. Siempre debo de jugar, nunca antes de ordenar. ¡Continuemos! Madre Huevo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Segundo huevo! ¡Es el huevo negro! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la pata! ¡Es la pata! ¡Es la madre de la familia! ¡Veamos qué sonido! ¡Hace la pata! ¡La pata hace cuá cuá! ¡El gallo prendió a nadar! ¡Y la pata cacaría! ¡El gallo prendió a nadar! ¡Y la pata cacaría! ¡Último huevo! ¡Hijo huevo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va? ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el patito negro! ¡El patito es el hijo de la familia! ¡Veamos qué sonido hace el patito! ¡El patito hace cuá cuá! ¡Ja ja! ¡A seis patitos un día conocí! ¡Gordos, flacos y rubios vi! ¡Había un patito muy especial! ¡Y ama a todos con su cuá 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 cuá! ¡Cuá cuá cuá cuá! ¡Cuá cuá cuá! ¡Y ama a todos con su cuá cuá cuá! ¡Aquí está la familia completa! ¡Madre pata! ¡Padre pato! ¡Y su hijo patito! ¡Madre pato! ¡Gordos, flacos y rubios vi! Gracias.